que les puedo decir que te puedo decir estamos en el refugio está pegado el mundo y cosqui lo saben gracias por estar con nosotros todo el tiempo suscríbete a este canal de youtube dale a la campanita aquí está la caja de comentarios aquí estamos en el refugio hoy tenemos a Xiomara con nosotros invitada eso es esta es nuestra alma secreta que la tenemos parte hoy del panel de Molucco aquí del refugio gracias por estar con nosotros yoito 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 eso es quien lleva ahí quien lleva ahí es Julio ya tú sabes aquí está todo el mundo está alastos está todo el corillo esa es la que activo todo el mundo oye coqui coqui me puse la la gorra de la R de residente porque porque al parecer Ali Warrington Pamela no vamos a reaccionar obviamente al live de Coscuyuela y obviamente de sus stories es una cosa maravillosa Coscu nos acaba de regalar manjar y obviamente hablando de Molly este yo no sé porque este cabrón ahora quiere guerrear conmigo es una cosa que yo no logro entender yo no sé o sea tanta gente con quien guerrear para montarte en un beat tú quieres guerrear con Molly y Tempo está ready Tempo está bien ready Tempo está ready Tempo está ready Tempo está ready y Molly tomándose una tacita de café una tacita de café tranquilo y todo de la vida aquí en el canal que menos factura en PR cero es la que hay mira no en serio vamos a reaccionar a esta vuelta porque es bien interesante cosas que Coscu dice además que hay muchas cosas cómicas porque Coscu es un cómico natural este que se debería dedicar a la comedia porque talento innato yo creo que Coscu debe ser stand-up comedy más comedia que música porque obviamente yo creo que le funciona más la comedia que la música en estos últimos días Carlos yo creo que tú puedes escribir larguito ahí yo creo que sí yo creo que sí Carlos dale un musical sí verdad que sí dale un musical dale ahí a este tinte una cosa así que se llame o sea dale dale like a esta rajita una mierda así le buscamos aquí estamos y te la producimos este Coscu definitivo esa es la que hay y le metemos mano así que ya tú sabes ok Coscu y yo era queremos hacer el orden cronológico primero suscríbete a este canal de YouTube comparte el contenido gracias por estar con nosotros aquí en El Repubio en Molusco TV esta semana tenemos más noticias de las cosas que vamos a estar haciendo le pedimos a la gente por favor aparte de los Coscu que no borren la aplicación la música hay una campaña que queremos dejar claro que no es de parte de nosotros nosotros no estamos pidiendo a nadie que borren la aplicación la música porque ya no estamos en SBS hay una campaña masiva pues la gente envía los screen recordings de ellos haciendo toda la dinámica de borrar la aplicación y eso recibe un montón de videos si no un montón un montón de videos un montón de videos estamos claro que el único programa es que realmente le daba tráfico a esa aplicación éramos los que los redes de la punta pero independientemente de eso no hay que borrar la aplicación claro que no hay muchos talentos puertorriqueños que pueden entrar ahí obviamente con su contenido que se acabó con su veneno hay el contenido que ni votándolo ya oye no en serio fuera de broma no estamos a cargo de esa campaña para que sepan no estamos a cargo de esa campaña al contrario entiende apóyenlo de aquí mira apoya lo local ahí está gorillo esa es la que hay ok ole en cronológico Coscuyuela al parecer le molesta que yo sea fanático de Residente si eso está establecido ya pero le molesta mucho y yo creo que a él le molesta que él me abrió las puertas de su casa para yo poder entrevistarlo yo no es que yo no sea fanático de él a mí me gusta la música de Coscuyuela lo único que prefiero a Residente pero y eso no está mal esto esto tiene que ver con lo que yo dije ayer estos cantantes son de algodón esta gente Coscuyuela es de algodón de algodón porque Coscuyuela es de algodón cuando tú eres un artista Coscuyuela es de algodón cuando tú eres un artista tú estás sujeto de feria de feria guatita por dentro no te prestes tú cuando tú eres un artista tú tienes que estar expuesto a la crítica a gustarle a gente y a no gustarle a gente a gente que te pasa a gente que te tolera y a gente que te odia y si tú no estás rey para eso pues tienes que cambiarle de profesión pero a mí lo que me parece mentira que a él específicamente un tipo que ha guerrillado con ha tenido guerras duras Django Flow Tempo ha tenido guerras duras con el mismo Kendo Kaponi ha tenido guerras duras con el mismo Residente o sea guerras memorables que han causado tráfico de personas siguiendo esta guerra incluso guerras serias de verdad en la calle o sea no es una cosa esto es de verdad que de repente se moleste porque Molu o sea Molly le gusta el Residente y básicamente en aquel momento entendí y sigo entendiendo que Residente ganó la batalla pero al final del día no pasa nada como de repente esta es la pregunta que le tengo a Coscuyuela como de repente Coscuy yo te pregunto si realmente yo no soy tan relevante si de repente esta plataforma para ti es irrelevante y realmente pues tú entiendes que yo no sirvo como te molesta tanto lo que opino yo no logro entender como les molesta tanto lo que Molly opine cuando después justamente dicen que es irrelevante que este canal no factura que está pelado está pelado y mueven sus redes con el tema y vuelve con el tema él lo puede matar de una pero no es que realmente la encabrona a unos niveles de que se fue a hacer ayer un live ¿cómo tú haces un live? entonces ¿qué pasa? ayer justamente ayer ya va un par de días tú sabes que yo hubiera entrado al jodio live lo que pasa es que ayer yo justamente te lo juro yo me enteré tarde yo me fui a cenar yo nunca un lunes cojo y digo me voy a cenar ustedes saben que me estoy dando nuevas oportunidades en mi vida y entonces tú eres tan tú eres tan estúpido en serio justamente ayer me estoy dando nuevas oportunidades en mi vida y digo mira vamos a cenar un lunes por la noche yo no salí a cenar en ningún restaurante me voy a un restaurante y me voy para allá y eran y me voy como a las ocho y pico y entro a un restaurante y digo mano sabes que el teléfono lo voy a dejar ahí no lo voy a tocar y justamente papi tuve como una hora hora y diez hora y veinte que estuve en el restaurante sin tocar el jodio teléfono no aprendiendo eso es un reto eso es un reto papi es ahora o nunca es ahora o nunca eso es un reto papi es un reto copité vino suchito pam 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 me voy conversación no cojo teléfono papi cuando salgo del jodio lugar ahí veo todo el puto revolú tal y el tipo había hecho el light pa' aquí pa' allá entonces tipo el lío me pongo el día los muchachos en el chat me ponen los los highlights y toda la cosa obviamente me muerto la risa y yo digo pero a Coscullola de verdad le molesta lo que Molly opina está cabrón pero le resta a un artista ponerse con un comunicador a pelear hacerle live le resta pa' mi que sí pa' mi que sí ¿cómo tú lo ves Xiomara? yo creo que también estoy de acuerdo con alguien que le resta porque la realidad del caso es que tú no eres cantante o sea tú no eres tempo dejen de darle vida de este tipo son estúpidos le dan vida le dan vida lo que pasa es lo que pasa es que yo señores lo que pasa es lo que señores ustedes viven de mi vida ahora ahora vivo de tu vida a todo el mundo vive de mi vida así que dejen esa mierda ya porque ustedes dejen darle vida de repente estoy tomando el cita todo jodido y ustedes se jodieron ustedes también chorro de cabrones entiendo lo que yo te estoy diciendo por favor Coscu otro like no lo que pasa no a veces a veces yo digo esto es hasta irreal te lo juro hasta yo misma digo pero es que esto parece hasta montado te lo juro parece montado parece montado y no es montado no es montado pero yo digo pero sí sí por qué haces eso o sea yo lo veo como que cabrón tú eres artista métete a un fucking estudio ignórame exacto es más cabrón todavía se supone se supone se supone pero se muerde de verdad Coscu Yuela tú te muerdes de verdad tú te muerdes de verdad con Molly Coscu Yeles entiendes Coscu tú te muerdes de verdad con Molly te muerdes cabrón yo no rapeo soy más locudor soy más comunicador la plataforma más bien la tengo yo pero tú me dedicas cabrón toda tu noche entiendes cabrón drama mina cabrón por culpa mía tienes que beber cabrón esa es la que hay soy como una espinilla cabrón con cuatro pelos espetados dentro de la espinilla ese soy yo para ti canto de cabrón y te tengo sin dormir caballo ¿te entiendes? dedicándome stories cabrón los stories soy Molly mamabicho ese soy yo canto de cabrón ya tú sabes el 7 del torque y yo imagino en el día en todo el mundo enviándote mira cabrón que Molucco hablo mierda de ti y los fanáticos de Coscullera haciendo stories que nadie ve porque son tipos que tienen 500 followers y haciendo y un followers y fajados escribiendo maldien mira que si ser lo que hay cabrón te tengo consumiendo mi contenido ¡corre este mamabicho! ¡puuu! ¡puuu! ¡guau! ¡puuu! ¡puuu! ¡qué tipi! ¡qué tipi! ¡ay Dios mío! ¡Cocki! ¿qué quiero? oye oye la invitación está siéntate aquí mira siéntate aquí mira siéntate aquí vente para acá nos damos una cerveza un quesito un quesito un quesito nada vamos a reaccionar a esa vuelta vamos a ver el primer video de Coscullera dura 6 minutos ¡ay diantre! pero es el mejor video de reacción lo vamos parando cuando nos quedan parados lo paramos vale le tira a Lee le tira a Pam le siguen los rafagazos hasta Xiomara se va a enredar ahora es que ahora es que me van a mandar un rafagazo Coscullera si te vas a tirar un rafagazo para donde me sé creativo no vengas a decirme nada de que de gordita ni nada de eso pues yo me miro en el fucking espejo todos los días así que ponte creativo termina eso con ponte creativo cabrón ponte creativo cabrón que van a venir con esa vuelta de Dios mío como si la gente uno no se mirara en el espejo cabrón que me importa yo soy gorda o un elefante o una vaca o toda la descendencia de los animales del arcadero pero suave perdón 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 se acabó el podcast se acabó el podcast se acabó el podcast vamos a ver lo que dijo Coscu en los live ayer Coscu Coscu cabrón si yo soy irrelevante Coscu si yo soy irrelevante que te debe molestar a ti un pendejo reto que hice pero tú sabes la cantidad de personas que le tienen que estar escribiendo a él desde que lo dijiste tírales 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 no sales con tempo ahora con tempo con lo caliente que está ahora ahora mismo tempo se lo lleva tempo se lleva sí tempo se lleva él coge a tempo saliendo de la cárcel sí él lo ha cogido frío cuando se tira ahora tempo lo barre por eso no tira tempo lo barre se prendió esto señores tempo lo barre oye conociendo Coscu en serio tempo te barre Ali Warrington lo está diciendo tempo lo barre ¿Tiempo te barre? seguro que sí Ali Xiomara lo barre por eso es que dice lo que dice está molesto de que eso es guerra vieja no 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 ahora es que tú no tienes cojones incluso la diladera que hizo Coscu ah perdón este tempo a Coscu no está tan mala nada en aquel momento lo que pasa que en aquel momento tú sabes estaba frío estaba frío no pero Coscu era en el momento en aquel momento Coscu era en el momento pero sí no tan solo le molesta que Molly sea fanático residente también le molesta el reto que le hice que le tira tempo ahora pero tú no eres guapo pero no ¿qué quieres hacer? perder el tiempo con Molly un tipo que ni canta el irrelevante el ¿entiendes? tú no representas a los puertorriqueños puede echarme en pantalla puede echarme en pantalla no le den play puede echarme en pantalla tú no representas a los puertorriqueños tú no representas a los puertorriqueños respeta respeta dice ah no tú no respetas a los puertorriqueños ah bueno ah diablo cabrón nos leímos mal y todo gracias a los puertorriqueños representa respeta respeta que representa un amarillismo y un bravo no y le hice coro a Pamela yo vi todo el equipo de producción que hizo pero estos cabrones van ¿qué les pasa? y nosotros leyendo yo también lo cabrón es que yo también leí así es el cerebro señores y yo le hago coro a Pam que se joda vamos arriba aunque esté luciendo malísimo bueno que lo estoy viendo no respeta a los puertorriqueños como quiera corre 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 muy bien bueno seguimos escuchando a Coscu que estamos ligísimos adelante la rey van esa para que no te vean el arrebato que tienes ahí que ya está un arrebato y entonces la otra que se siente allí que no sabe que no sabe nada se ve que se desayunan de nueve quesitos todos los días de los largos de los sidrines estos son cortitos incómodos no pero yo te lo hago uno te lo puedo contar coño un quesito los quesitos corren a niveles que no no te lo hago un quesito allí dame 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 que rico no lo voy a hacer mala porque ya empezó su dietita de para la bariátrica que ya entonces vienen y ponen en esta mesa porque ha sido desde ayer ha sido la tangana fue bueno así la mesa llena de todos los bizcochos que puede dar a ver ayer había cheese cake brownie y yo el primer día de fiomara en comer mejor no dieta en comer mejor rumbo a la bariátrica que vamos a estar documentando eso ok seguimos con como te sentiste cuando te mencionó de los quesitos pamela bien no pasa nada es que eso es una o sea eso es un vacilón bien light o sea la verdad es un vacilón bien light super light super light para ofenderse ni nada ha hecho los quesitos saben cabrones seguro tú dime que me como 15 20 no pasa nada pero para siempre para siempre y estos quesitos están bien ricos de verdad están bien ricos y le dimos un quesito a Ali KFC no habla a veces el cabrón habla con un quesito va a hablar menos el cabrón aquí estoy ahí está seguimos escuchando que ahora le vamos a mandar el verdadero fuego a Ali Warrington Goku en el live rompe rompe chicos ya deja la película esa mira todavía estoy esperando que ahí estás cagado aquí debajo del quesito entonces el culpa que es el único en Puerto Rico entero que se hace línea es en la barba con los jersey más raros los jersey que de pulpa el único cabrón que se hace línea es en la barba esa es la pulpa que buena gente buen tipo deja buscar la barba la barba de pulpa pero se le ven cool se le ven cool es que la pulpa es estiloso pero entonces si hace línea es en la barba primo hablemos la pulpa se ve cabrón es estiloso papi pero y esta la de aquí la de aquí eso está el día tráete en verdad con ese pelo tú no puedes criticar el barba con ese pelo tú no puedes criticar nada en tu vida y con esa línea en la ceja tampoco mira esa línea en la ceja ponchame a Coscu a ver la línea de la ceja ponchame a Coscu la línea de la ceja si es una línea de la ceja y este cabrón es de nuestra generación cuarentón tenemos que bregar tenemos que bregar es cuarentón pero nada la roquea todavía la roquea todavía obviamente lo estoy diciendo en beneficio a nosotros que tenemos cuarenta la roquea pues si me va a poder afeitarme una ceja seguimos escuchando el mordido de Coscu adelante los jersey más raros que yo nunca he visto esos equipos señor ten piedad por lo menos culpa o alguien el mordido de Coscu el mordido alí el gordito que hasta tuvo que coger para ahí no le estaba de vacaciones el muchacho se cogió y arrancó para el carajo y se fue para allá para angamandapio para el carajo hizo un cambio de rostro hijo de Dios te voy a pensar en mi vida estos años te hablas eres mierda en la radio ay vivo Arento pero es que déjame déjame sentarme en el Coscu bien para qué le pasa a este tipo qué le pasa a él eso todo el mundo sabe yo estaba en el RD me cogí unos días fui a un evento y vine para acá ¿qué pasó? ¿qué es tan amangapio? ¿qué es tan amangapio? Sangano uy esta es una estupidez a falta a falta a falta de argumentos a falta de insultos se pone a hablar de lo que no es estupideces sangano soy yo si le hago caso y sangano somos nosotros si hacemos caso bueno le estamos haciendo caso un video completo un video completo ya estamos 18 minutos en sanganería pero ¿qué es lo que pasa? nosotros vivimos de esta sanganería obviamente sí él vive de la música realmente no sé por qué nos hace caso la realidad el caso es que yo no voy a estar tan chévere yo me hubiera metido en el live pero después digo mano sabes que mejor no mover para acá que se siente siéntate aquí cabrón vente para acá mi amor y hablamos de tu música de tu disco y lo sacamos del lugar que está tu disco ahora mismo allá abajo en el sótano lo metemos aquí arriba para darle luz mira acá él grabó él ha grabado últimamente él tiene mucha música fuera de broma él tiene mucha música grabada y no está malo no 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 mucha música grabada y la verdad de Cosculluela es que al estar un montón de tiempo ha dado un contrato ya por fin obviamente es dueño nuevamente de su música y puede sacar música cuando le dé la gana que bueno ya le había creado tanta música que sacó este disco y próximamente va a estar sacando otro disco más y unos gps y unas cosas con mucha música que rompa que rompa y que rompa y que rompa y que no lo esté cap che para rompe cabrón rompe tiene fanáticos ahí entonces está cabrón que Moli te barra cabrón no basta cabrón ha hecho que Moli te barra sin montarse una pista es duro es que es cabrón de verdad es que va a pesar es crincho mira y me veo más cabrón que tú mamá bicho cuando tú quieras nos vamos a entrenar también cabrón que te vamos a partir pero eso es otra cosa vamos a hablar de esto porque es que yo siento que ustedes los dos en sus contestaciones y en sus dinámicas a la misma vez entran en la venta los dos se están vendiendo vamos a tirarnos vamos a tirarnos pero no me quitarme la camisa sin poder me la pedía para ti carajo a THMovil ahora mismo él me cogió de noche tiene todo mi dinero él me cogió de noche en mi casa y yo estaba sin camisa porque yo estoy sin camisa en mi casa en tu casa no tienes camisa para ponerte pero me la quito y me hago mi historia porque estoy tirado viendo una película de esto y papi me cogió a Ibai y hizo un story tú sabes y normal tú sabes tranquilito ninguna venta bueno pero él puede estar sin camisa papi tú quítatela yo sé que eso funciona aquí esos DM sabrosos tranquila yo no leo diente yo no leo pero yo estaba sin camisa también me laen los stories no sé yo creo que alguien después ah si se fue sin camisa se fue sin camisa bueno whatever tranquilo es parte de la después de la dinámica mucho amor para Koki mucho cariño claro que sí y respeto ante todo seguro que sí toda la vida hay un mes más lo que pasa es que tuvimos que atacarlo por la brutalidad que dijeron a los foques que eso fue todo pero mucho respeto con mucho respeto pero si respetamos todo menos su brutalidad pero tú sabes que tú sabes que los chavos no dan inteligencia eso no se compra tú sabes cómo es la inteligencia no se compra y carece le debe a la IQ Coscullola le debe a la IQ Coscullola le debe a la IQ eso está demostrado ok Pamela que pasó me ahogué con el decimo quesito dándole la razón a Coscullola puñeta dándole la razón a Coscullola si a la madre Koki seguimos viendo el video con Koki adelante rétame a eso rétame a eso rétame a la entrevista con Foke me apagó el disco qué carajo sabe yo que iba a sacar el tipo un disco ese día si esa guerra se acabó también dale pausa ahí cómo que la entrevista lo fue que le mató el disco no sea tan disparate pero si ese disco había salido cuándo salió el mismo día de la entrevista de que esa que ese fue viral pero él mire la intención no 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 él dice ahí que no que no la intención que él no sabía que el disco reciente salía el día que sacó la entrevista él no lo hizo con esa intención él no lo hizo con esa intención pero pero dice ¿por qué no le dio al residente? cabrón porque al final del día tú ganaste hasta los ojos popular de mucha gente al residente pero todo el mundo aquí en esta mesa sabe y los que tienen un poco más de IQ saben o IQ por lo menos más o menos como el mío bien bajititi saben que realmente el residente ganó esa es la verdad vamos a decir que esa es tu opinión pero no es por eso o sea es que lo que pasa es que la de residente se dio bajo las mismas o sea los dos tenían los recursos los dos tenían todo en el caso de la de Tempo muchas personas piensan que Tempo estaba en desventaja por el tiempo en el que fue y por eso es que sale el reto a que lo haga ahora por eso mismo por eso mismo decimos gracias Pamela por aclarar pero por eso mismo o sea todos saben que este pana salió mohoso yo te estoy retando y fue un reto realmente que la gente incluso le encontró sentido tírale ahora a Tempo Tempo está bien ready para ti tírale ahora a Tempo no es residente esa guerra así ya pasó y ante el público el gusto popular ya tú ganaste así que no no te menciono a residente por eso papi esa es la que hay al final del día ya tú sabes lo que yo opino de residente versus tu versus tu pues carrera versus carrera y obviamente la carrera de residente es mucho es más superior que la tuya no hay duda y no pasa nada porque también has tenido una gran carrera pero no se compara con la de residente jamás neverland neverland este tipo de director hay gente que residente es un verdadero director pero hay muchos cantantes porque quieren y esto pasa de verdad quieren el ego el ego no les cabe a estos cabrones que para que salgan que salgan en los créditos de que yo soy director le dicen al director quiero ayudarte y entonces cambian a uno de aquí para allá ah mira ya pon que yo dirigí también para verme para verme otro nivel para verme grande para verme grande cabrón hay un montón de cantantes que sale subito el director fulano de tal con el otro no dirijo nada eso es el equivalente a comprar views exacto no dirijo nada residente es un director de verdad entiendo lo que te estoy diciendo pero nada no voy a seguir con la mamonería residente porque llevo ya par de pocas mamándoselo pero no importa al final del día es que lo que pasa es que uno se lo puede en cuidado te va a ahogar no yo me voy a que yo me voy a que yo voy a cerrar coño cuando se si tengo que bajar la mamonería que ha sido tiene que bajarle tiene que bajarle si pero no importa seguimos viendo aquí el live de Kocky Kocky porque tu sabes lo que pasa es que tiro ok ponle pausa ponle pausa ponle pausa aquí está nuestro amigo Rebol que este tipo cuando único relevante cuando cosculló las ares de refugio Rebol cuando único relevante cuando cosculló sale de refugio y cosculló decide hacerlo relevante Rebol no pega una canción hace siglos yo no sé es una cosa pues productor él es cantante pero Rebol es cantante productor 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 yo pensaba que era guardia de seguridad y por eso se encojonó conmigo yo conozco a Rebol pues yo no lo conozco como cantante es como el productor oye me dicen que es buen tipo y toda la vuelta no es tremendo hay otro tremendo tipo pero la pregunta es que que canción importante ha producido no no busquen busquen oye honestamente ha producido bastante buenas canciones o sea sí 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 he respetado dentro de género esa es la verdad no vamos a leer mierda eso pero realmente no es relevante ha intentado hacer programas de radio ha intentado hacer podcast nadie lo escucha nadie lo ve porque a nadie le interesa ver este cabrón entiendo lo que te estoy diciendo es cierto donde es único relevante es cuando Coscullera decide hablar a través de un live y lo mete a través de diferentes lives para hablar y la gente termina preguntando quien carajo es esta bola arruga como le dijo el residente en una tirajera entiende quien carajo es esta bola arruga hablando ahí quien carajo es esta bola arruga no sea malo no pero nada seguimos viendo bueno porque ahí le estaba tirando constantemente hablando y toda esa mierda ando mencho y toda la mierda porque donde único la gente lo ve es ahí con Cosculler Cosculler es relevante no tú cabrón vamos allá seguimos los retos esos y las porquerías que sí y no le digas porque que en tu show en mi show yo lo que hago es informar tú no tienes show caballo a ti te votaron como una bolsa de mierda de perro asquerosa cabrón cabrón oye estúpido bien mordido cojillo bien mordido en el día no te quedan ni oye nada ni de la carro cabrón en mis horas cabrón datos ok 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 eso es un dato datos datos no me quieren el innombrable el innombrable incluso molusco te me presenta los sbs news tú sabes que hoy en la página de la mega y la 9.4 subieron un post que tenía que ver con Cosculler y conmigo donde me mencionan y obviamente bajó un memo hace tiempo de que no me pueden mencionar ni en ninguna de las plataformas de sbs ni en ninguna de las estaciones de radio como si realmente fuera relevante salir ahí y entonces que pasa aparecer al tipo que programa estos posts no le llegó el memo y subió un post de eso cabrón y lo terminaron borrando y te mencioné y dijo como que ah que bueno es más tengo el post tienes el post tienes el post ok mándasela yo y a ver si lo podemos poner en pantalla el post que borraron en sbs envié envié borrando post porque está Molly chicos pero no se muerda es que yo no yo no los odio yo los quiero que agradecido tantos años de sabrosura lo único que no hayamos acuerdo ahora no pasa absolutamente nada subieron el post en la 9.4 y me imagino ya los teléfonos borra 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 cabrón borra 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 cabrón borra tu puñeta borra como cuando de repente envías un texto a la persona equivocada diablo que mal puñeta entiendes cabrón mira yo he ido el caption ahí está está el caption ahí el post que borraron hoy en la 9.4 como si realmente borra que lo vea el halcón borra que lo vea el halcón parece que fue que le dieron el o sea le dijeron la instrucción a programación pero no tal vez no le dijeron a la gente de redes definitivo normal normal cuando tengas ahí papi me lo ponchas ahí para que la gente vea el post que mandaron a borrar hoy en la 9.4 de la noticia de Cosculluela conmigo en la realidad ahí está ponchamelo ahí en pantalla para que la gente lo vea y esto fue ah la 9.4 le surge la guerra entre Molusco y Cosculluela ha sido divertido no les vamos a mentir Cosculluela acusó a Molusco a utilizar drogas y Molu lo retó a hacerse pruebas de dopaje Cosculluela dice que el Moli habló sin saber en este video y meándose de la risa y meándose de la risa con nuestro contenido el contenido que dejaste ahí ese es el 50% ahí está que es el 50% de ese post cuñeta mira la icon dame el 50% de ese post ahora mismo esa es la que hay la mega le dio like y la mega le dio like ay 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 esa es la que hay el innombrable soy el Molusco ahí está ese es la que ni lo que peleé con Big Boy o con Arley chicos con Big Boy oye que nadie habla de eso en serio nadie habla de los programas de SBS en serio nadie habla de los programas de SBS o sea irrelevantes completamente irrelevantes completamente vamos a darle eso unas tendencias que estoy viendo y unos números que me acaban de llegar que después los voy a estar poniendo en pantalla para que la gente los pueda ver seguimos viendo el live no no es obviamente porque la gente tiene que ver que realmente es eso y esto es también para Cosculluela para que vea este pues nada los números él dice que no votar pero de donde saca esa información el que lo dice tan seguro como que no no está jodiendo no está jodiendo está súper jodiendo el verdadero buleador está súper jodiendo él sabe que eso no es así él está súper jodiendo vamos a seguir viendo el live de Coscull ¿cuál es el problema cabrón? que mi pai se colzó que mi pai trabajó con cojones que sigue mordido con lo que dije a mí y a mis hermanos eso está mal cabrón que mi pai trabajó para darme todo lo que los comentarios están cabrones leanlo yo con mis hijos voy a hacer que si mis mitos debería de ser todo el mundo ayer a vos el desvío dale 4 un poquito porque hay un par de comentarios que viven cabrones el cabrón no odia el género y vive de eso yo no vivo de eso cabrón que mi pai se colzó que mi pai trabajó con cojones esa línea que tienes en la cabeza es la raya de mi culo chico pero Coscull te joden en tu propio live Coscull cosa cabrona mi hermano eso está mal por ahí viene por ahí viene que mi pai trabajó para darme por ahí viene a mí él podía y así lo invito yo moruco apesta ese es Baby Johnny ese es Baby Johnny mira a Baby Johnny tirándole a Lee Warrington ponte a tener un vivo y rompe el culo a Baby Johnny también este ahí es de caballito ¿quién es Baby Johnny? hombre como ¿quién es Baby Johnny? cantante papi duro buena gente buen tipo todos los tipos son unos jodidores buena gente seguimos viendo adelante eso está mal eso está mal ah no lo que está mal es de que yo diga lo que yo piense a mí no me importa lo que tú piensas yo soy yo yo soy yo yo soy yo papi yo soy yo y a mí me tienen que soportar yo soy yo porque yo soy yo y tú eres tú y nosotros somos nosotros y yo soy aquí y tú estás allá que 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 por cierto así son las canciones que en estos días esas son las canciones que los chamaquitos de hoy están escribiendo y tú estás aquí y tú estás allá tú eres mi baby y yo estoy pa' ti aquí baby pa' ti pa' ti pa' ti y yo aquí y yo es kip papi esas son las letras de ahora mismo y los verdaderos challenge en Tito sí papi que duro rompiendo y yo soy pa' ti y sin ti aquí aquí cabrón qué clase de profundidad cero profundidad cero eso es papi me voy a morir si no estás aquí porque no regresas mi baby de verdad bueno el presidente lo dijo las letras ya no importan sí eso es verdad eso es verdad que literalmente el verso de Ricky Martin de al final de la canción que él tiene con Ricky Martin de la canción yo quiero ser baladista que dice ¿cómo dice? él dice el amor que te ama ama el amor que te ama amándote y si tú estás aquí y tú estás allá bien aquí porque estás allá una mierda cabrona en serio cabrón y la gente no se da cuenta de esa mierda ¿entiendes? es una realidad y Coscullola se acaba de tirar esa vuelta de papi esa es mi opinión yo soy yo porque yo soy yo que bárbaro que bárbaro que bárbaro que bárbaro que bárbaro de verdad vamos a seguir con esta comedia ah papi esto está sabroso comparte a este contenido denle like denle like porque la brutalidad tiene que pasar frontera ¿entiendes? rompe denle like denle like dándole like dale like me baby aprieta aquí y yo aprieto allá ahí pone papi y yo no, yo soy compositor cacho no, eso rompe, rompe, rompe rompe, rompe está leyendo está loving, está loving esperando, porque no me estás esperando yo estaba cenando está esperando que yo entrara como el día que estabas como que hablando un poquito de mierda de mí, yo de casualidad estaba en la emisora ahí al lado que te metiste bajo el escritorio y así parecías un molusco ¿cuándo fue eso? aclaro, aclaro, aclaro porque yo aclaré eso hace muchos años atrás conmigo, si el gol y la peluga con Burbu estaba y la realidad del caso fue que en aquel momento estábamos hablando de su ex y entonces, pues, ¿qué pasa? Burbu tenía el teléfono de su ex y le estaba escribiendo a Burbu para reaccionar a eso a lo que ustedes están hablando ajá, y entonces Burbu me dice mira, ella quiere reaccionar pero quiere ir para la aire y yo digo y le dice señores y señores breaking news después de la pausa tenemos a la ex se concluyó el día telefónico porque Burbu me había dicho ¿qué pasa? se concluyó la de casualidad estaba en SBS y me le escribieron o escuchó que nosotros veníamos con eso pues entró encabronado a SBS y entró al estudio agitado porque nosotros íbamos a entrevistar a su ex vamos a empezar cabrón que tú no puedes entrar a una a una a una propiedad federal a estar golpeando a nadie ¿agolpeando tú dijiste? sí, no no, no es para bajar su nivel yo estoy en esta mesa no lo voy a permitir porque me convierto en parte del problema tú no puedes ir agolpeando criticando a otra persona no, no, no no, no que quiero bajar su nivel por eso lo dije no, no, no golpeando a alguien golpeando gracias golpeando, ok tú no puedes entrar a un a una facilidad de federal a darle y él quería cabrón entró para allá a darme y esa es la verdad él entró a darme yo no me metí debajo de la consola ni tres carajos porque allí se metieron todos los equipos de trabajo a aguantarlo hizo el ridículo nacional no fui yo el que la quería entrevistar yo no tengo ni el teléfono de ella ni nada por el estilo y siempre han sacado eso de contexto porque la historia es verdad él sí entró a SBS él entró acá encabronado al estudio él sí quería darme pero él no había escuchado el momento y él no sabía por qué razón nosotros íbamos a entrevistar a su ex nunca se terminó entrevistando a su ex ni nada por el estilo pero y él iba a poner entrevista en otra estación de radio allí y entonces y entonces pues él lo tira como para tú sabes como para ranquearse de que cabrón yo entré te cagaste ok cabrón pues imagínate tú nadie estaba allí o sea hay gente que los que estaban allí que saben lo que pasó pues saben lo que pasó pero de su gente si le quieren creer a él le van a creer a él no no que le creen a él a mí sin cojones me tiene pero esa es la verdad de lo que pasó o sea esa es la verdad de lo que pasó papi eso fue como en el 2000 diablo cabrón como en el 2013 me estaba manso eso es un retro chisme cabrón hace como más de 11 años cabrón pasó eso pero nada seguimos escuchando a coqui amor gigi adelante gracias a dios gracias a dios gracias a dios cabrón cuánto lleva coqui de la semana pasada a mí no me importa un carajo nada a mí no me importa esto a mí no me importa lo otro cabrón tuvo media hora un live si no le importara nos reaccionamos claro que no le importa y le molesta y le molesta seguimos pidiendo a coqui adelante no estoy en la política no es lo mío caballo no es lo mío no es lo mío no es lo mío que quiero leer que quiero leer que quiero leer los comentarios hay muchos moluscos aquí dice aquí un chispito más arriba un poquito más arriba más arriba más arriba me dice más arriba más arriba aquí por ahí ese estás bien molido una primera vez en la historia un rapero contra un locutor es que es verdad es verdad no tiene sentido papi en serio no tiene sentido ninguno moli te tiene moli que valviri seguimos darle lo mejor a mis hijos a mi familia ay mi madre el que está trae rébol no, no yo no sé quién no creo que sea rébol pobres mira se cree que le dio un golpe estado al gobernador y le dio un golpe y te mandé a votar yo mismo ya me voy a estar bien sáquelo sáquelo con tu con yo blanco dale nos veo bye escucha que tus reyes van a ser feca molu no te dejes ahí está bueno esa es parte de su live básicamente pues nunca entré estaba bien molido estaba desencajado de las pocas veces que uno logra ver a Cosculluela desencajado un tipo que no se monta un beat un tipo que no es cantante lo desencajó saludos soy Molusco uno de los que derrotó en la historia a Cosculluela sin cantar sin cantar entonces se fue para los stories porque esto no para aquí esto no para aquí esto no para aquí hay más los stories vamos para los stories si los stories que mucho tiempo ahí está la hija mira lo que ahora quiero poner la voz Ceci eh yo lo engolía está reto a probar para a ahí con esto confirmamos que tengo no te informas antes de la mierda de la gente que por eso te votaron mierda porque muchas de la mierda que de mi todo Puerto Rico y el niño entero sabe que yo tengo una probatoria yo tengo cuatro años que todos los lunas tengo que coger así que si quieres buscar la de luna como cada de hoy el lunes pasado faltaría la tuya pero lo que tú te metes no sale porque tú estás hueliendo bien de gato ok cabrón bien legado yo no puedo creer en esto que cosa eso que yo acabo de ver no no cabrón en serio de verdad esto es una comedia es una comedia pero yo pienso que él lo sabe yo pienso que él está puesto para el vacilón debe estar puesto porque si no no yo creo que genuinamente él sabe es tan poco como el lío pero también entiende que es un poco de vacilón un tipo como Coscullo su legado no puede mancharse así yo creo que es un poco molito con pinceladas de comedia 70-30 70 molito 30 comedia con pinceladas sí porque es que lo que pasa es que me ha dedicado demasiado tiempo a Lee y Pam y Xiomara hay otro yo le contesto esa story vamos a ver esa story adelante yo le contesto anoche te tengo bien mordidicho ahí está la venta el pasillo yo no soy rapero en esa mierda es un comunicado dale 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 me meto mi legado dale si me votaron de la América votado dale si si estoy pelado no tengo dinero pelado bien peladito ahí está muy bien contesto con Cuyo contesto no no yo me fui pilar para que dejara de contestar y se fuera a dormir porque no no estaba cansado pero vamos vamos a seguir adelante sí oye Corky mira chico que estoy pendejo tu eres baby eso sonó como que estaba así con tus panas no capito me voy a subir al like yo no me voy a rebajar a mi gente sabes que chécate como lo mato Corky yo tengo cosas que tienes que hacer tú el bicho tú no tienes mi trabajo cabrón estaba aplicando ahí en la vaquería de Humacao que estaban buscando gente enderezando cuernos con el culo cabrón eso partió eso partió el mejor chistero ese sí ese partió en la vaquería de Humacao enderezando cuernos con el culo ese partió ese partió enderezando cuernos con el culo él lo dijo y me dolió cabrón él estuvo bueno aplauso la rompió la rompió mi amigo Corky esa es la que ya tú sabes a lo mejor es que Corky quiere la vacante de la mega sabrá Dios sabrá Dios es muy posible Corky yo le he rey de la punta lo más seguro puede ser y puede hacer hasta las voces de las voces de del personaje bueno yo no sé tiro unas vocecitas ahí como exacto puede ser a lo mejor que quiera hacer ¿qué está pasando Corky? ¿qué está pasando Corky? papá Corky papá Corky vamos a seguir viendo las historias porque Corky sigue tirando creo que le tira la pulpa ahora adelante para que sepan que yo no hablo me traje a un historiador con maestría y bachillerato un revetón también caballero con ustedes la pulpa ahí no hay no sé quién carajo es este quién carajo lo ha visto en un estudio cuál es la producción del cabrón iba a quedar no sé ya está revo iba a ser a alguien de la música cabrón la pulpa y después está ahí la pulpa tiene la misma que me lo puso la cara la puso la cara cabrón la pulpa está la pulpa dame la pulpa dame la pulpa la pulpa la pulpa reacciona la pulpa reacciona pulpi ¿qué está pasando? pulpa papi criticado desde las líneas de tu alba criticado la jersey que no sabe un carajo de la música que mejor revo sabe más que tú o sea básicamente coscuyuela está 70% mordido 30% cogiendo los achistes según los cálculos que hemos sacado aquí en el refugio de molusco ven acá la reacción de pulpa ¿qué tienes que decir papi a coscuyuela? mira primero saludo a todo el mundo alias Pamela a ti que está ahí que no pude estar con ustedes oye yo a mí lo que me da pena brother me da lástima porque si él supiera tal vez lo fanático que yo soy del que se lo he expresado a lo mejor él no estuviera haciendo chistes de esos chistes de tu panel neto chistes flojos de la barba chistes flojos de la barba de la jersey brother esto es música en el poco tiempo que yo llevo el empeño que yo siempre he puesto en que dame música y tú crees que yo puedo entrar en una en abril porque él abrió el live y cuando vio que tú no entraba él decía pues por lo menos que entre la pulpa yo no voy a entrar en un live a tirarme chistes contigo porque es que a mí yo te respeto como artista me gusta tu música consumo tu música pero hay que respetar a veces los criterios de uno no porque uno diga porque uno salga con molu que llama a uno que uno salga aquí allá uno no tiene que bailar el sol que le ponga el artista y yo no voy a a caer en juego brother yo pues si él dice que las líneas de ibarba no están bien lo único que digo es que tú no puedes criticarle las líneas de la barba a alguien cuando tú tienes una línea de un pene en la cabeza ¿me entiendes? porque es que no eso no me a mí no me cuadra la pulpa mandando fuego la pulpa diciendo que Coscullona tiene una tranca en la cabeza anda pa'l carajo la pulpa no puede no me cuadra como que me critiquen las líneas de la barba y tienes una línea ahí que no no hace sentido no hay moral no hay moral para criticar no hay moral no hay moral no hay moral pulpa no hay moral sí sí pero de lo demás de la jersey de lo que él quiera decir pues no no me afecta ni me viene ni me va porque la cantidad de gente que me escribió anoche y todos todos los comentarios y los DM los Whatsapp de los mismos colegas diciéndome papi el pana está desenfrenado desenfocado y a mí lo que me da pena a mí lo que me da pena porque yo soy yo soy fanático de Coscullon se lo digo de nuevo por aquí no tengo problemas yo pensaba que él iba a coger un poquito más de mostrar con música porque él tiene un álbum que está muy bueno en la calle y él está haciendo live y tirando así el que yo único había visto haciendo algo así era Gallo Producer prendía en live y pegaba a Zumbaya disparar y se volvía estaba toda la noche y Gallo Espana también pero esa es su línea a nivel de Gallo de Producer la línea de Coscullo él es un buen rapero de calibre o sea que Coscullo es el nuevo Gallo de Producer es que no me cuadra que sea así brother porque es que yo digo pero por qué por qué no me gusta no sé en verdad pero realmente yo quiero le deseo lo mejor y lo único que le puedo decir es que que demuestre como hay que demostrar con música y callar boca callar boca con música que no crea que yo lo voy a metar no si lo que él haga yo siempre lo voy a seguir resaltando y tú el que haga buena música aunque haya tenido problemas conmigo yo lo voy a seguir resaltando porque ese es mi trabajo jamás pensé que iba a caer en una guerra de chiste de chiste y de comedia y eso ahí está la reacción de la pulpa muy bien gracias por estar con nosotros y reaccionar entonces a lo que dijo de Ticos Cuyo la caballote un abrazo familia siempre esa es la que hay abrazo ahí está y bueno la verdadera nutrición ahí está yo nunca había escuchado pulpa así no yo tampoco y lo hizo bien no se tiró para allá pero al final del día de igual manera al igual que lo hicimos con Anuel y con Anuel fue obviamente peor nosotros hemos seguido resaltando la carrera de Anuel lanzó música los posts subimos hizo lo que hizo ahí está todo lo que has hecho tú sabes no ha pasado absolutamente nada o sea él no está vetado pero para nada de la plataforma y tú ves 20 personas que hacían contenido 20 personas que papi con lo que hizo Anuel yo nunca pondría a Anuel o sea vamos a empezar que a Anuel no le hace falta que yo lo ponga aquí esa es la verdad número uno y número dos no lo voy a vetar porque al final del día esto es parte del game yo lo veo de cierta manera obviamente hay unos códigos hay una línea que no se debe cruzar y él la cruzó pero nosotros en el caso mío yo di instrucciones de que no se iba a vetar así que de igual manera que hizo con Anuel menos lo voy a hacer con Coscullera que para mí esto es 100% entretenimiento pero full y él lo sabe muy dentro de él él lo sabe es que aquí no hay nada personal o sea honestamente ninguno de los chistes que él hizo son personales nada es bien ofensivo nada para nada mi culo está molesto mi culo está molesto con lo de la vaquería ahí mi culo está molesto vamos a llamar a ver si la vaquería necesita gente a lo mejor está preocupado por ti también el hombre quiere que tú también seas exitoso parece que no pero déjalo ahí tú no puedes dejar ahí además tú no sabes si mi culo está buscando ese tipo de trabajo o si estás apto o si estás apto para esa mierda entiendo yo quisiera que tú le dieras un consejo a Coscullera analiza todos los live analiza todos los stories analiza el contenido de Coscullera Xiomara yo quiero que Xiomi básicamente le dé un consejo a Coscullera pero full para hermano como tú lo ves yo creo que en verdad hablo no sé como que yo creo que él tiene más balas para tirar que esos chistes ahí como que no sé bien loco siempre el hecho de que en este caso Pamela que es la que está aquí pero el hecho de que vacilen con ay que si se comió esto se comió aquello porque papi esos viejos nosotros somos unas persas y me incluyo porque ya yo sé que tú vas a tirar un rafagueo ahí por como yo me veo a mí no así como tú dices en tus lives a mí no me importa lo que vayas a decir de mí cuando veas esto pero yo creo que tú tienes más que decir en esos lives que esa bohería de chistes como que mofándote de que si se comió que se comió cuánto déjala que se coma lo que quiera yo creo que tú tienes que chingar todas las cosas en la vida se resuelven con chingar si tú ocupas tu tiempo en chingar no vas a tener que meterte a molo a darle vida con nada ni nada yo creo que verdad yo sé que tú tenías un corillo de gente por ahí atrás tienes piscinita y todo eso y yo estuviera ahí revolcándome por todo eso por ahí por toda esa casa y entonces tú estás haciendo live para decirle a que se que coma que para decirle al hombre que chicha papi ok ya ya ese es el mejor consejo a Kuki Kuki a Kuki a Kuki a Kuki a Kuki